Hace un año un voraz incendio destruyó por completo las instalaciones del Mercado Modelo de Temuco, recinto reconocido a nivel nacional e internacional como ícono turístico y centro comercial de la ciudad capital de la Araucanía, que fue construido en el año de 1928. En la actualidad ya se conoce la Oficina de Arquitectura, Undurraga de Vez Arquitectos Limitada, quienes se adjudicaron el diseño del nuevo mercado, diseño que según se adelantó debiera concluir a fines del presente año y que tendrá un costo total de 405 millones de pesos, de los cuales la Municipalidad de Temuco financiará 205 millones y la diferencia será asumida por Corfo. Durante el 2017 vamos a estar abocados a los diseños tanto de arquitectura como de ingeniería. La idea es poder entregar a finales de año, octubre-noviembre, el proyecto. De igual modo el arquitecto manifestó que pese a que el proyecto está iniciándose, le parece adecuado que el lugar donde se encuentra la antigua Municipalidad por calle Prat sea un punto de acceso relevante para este proyecto. Lo comentaba recién el arquitecto, la posibilidad de acceder a que la antigua Municipalidad de Temuco sea parte del proyecto y la reconstrucción. La verdad es que nosotros así lo habíamos pensado al inicio de los primeros momentos que necesariamente esta parte también debía considerarse. En otro momento se extrajo del proyecto, pero yo creo que por ahí se puede hacer un gran portal de ingreso que permita entonces darle las características que se requieren a este nuevo mercado municipal de Temuco. En tanto, en mayo próximo se realizará una gira de España y Francia para conocer en terreno acerca de los mercados exitosos que en el siglo XXI han sido restaurados. Visita que integrarán representantes del municipio, corfo, locatarios del mercado y arquitectos a cargo de este proyecto. Y eso nos tiene contentos. Acabamos de salir de una reunión donde este compromiso sigue adelante. Y ya está la licitación, vamos a hacer pronto una visita a España, tengo entendido, a ver algunos mercados y ver qué se puede copiar de eso. 365 días han pasado ya desde aquella noche en la que ardía por todos sus costados el mercado municipal modelo de Temuco, fecha que será recordada por muchos años. Sin embargo, ya se avanza decididamente en su reconstrucción y en que vuelva a ser un ícono para la capital de la Arauquenía.